Las cosas están ahí en bolsa. Las cosas están ahí. Este, como primer año a Coyoriti bailando, por qué vas y haces esa peregrinación hasta el Nevado. Quiero transmitir al resto de amigos, a mi familia, a mis niños, que sí se pueden hacer muchas cosas. Pero también sí se pueden mantener nuestros orígenes. Si nosotros desaparecemos ello, desaparece todo ello en nosotros. ¿Y usted ha ido a Coyoriti? Sí, hasta tres oportunidades. Ah. Ya conozco. Van en camión hasta... Hasta Maguayani. ¿Usted conoce a Nomi? Sí, hasta Maguayani. Nomás llegan al carro y después van a empezar a caminar a pie. ¿Cuántas horas son? ¿8 horas de caminata? No, mucho. ¿Cuántas horas? Sí, son 8 kilómetros. Prácticamente vas a caminar unas 4 horas a paso lento, pero si caminas rápido... ¿Qué hora comina? Tres horas. Con todo mi traje encima. Unas 4 horas lo harás. El cerro está bajando como agua, pero ya congelada. Parece hielo. Entonces es un poco resbaloso. Preferible así con cocadas las zapatillas. Entonces pues aguantas. Una caída y te quedas ahí. Sí, sí, sí. De todos sitios van a ver. Hay gente que viene con mucha fe hacia el Señor. Mucha fe, mucha fe al Señor. No te copies, Laurita. Ay, Dios. Mi amor. Amayoso técnico mirá. Amayos mirá.